Mercados públicos y tianguis donde no se apliquen medidas de contención del coronavirus podrían ser cerrados, expuso Raúl Morón, presidente municipal de Morelia. Detalló que personal de la dirección de inspección y vigilancia han recorrido mercados y tianguis para verificar la implementación del distanciamiento social, el uso de cubrebocas y guantes por parte de quienes manejan alimentos y bebidas, la disposición del gel antibacterial y el uso de tapetes sanitizantes. Aunque en lo general los centros de abastos han cumplido con estas acciones, se han detectado sitios donde los locatarios y consumidores no acatan estas medidas, lo que genera un riesgo de exposición al COVID-19. Menciono que en visitas efectuadas al tianguis que se instala en el antiguo recinto ferial, se observó un adecuado cumplimiento de estas medidas que contrastó con el comportamiento de un tianguis cercano, donde detectaron una aplicación insuficiente, aunque en una revisión posterior se identificó mejora en la misma. Ahí mismo platicamos con los representantes de los locatarios y les pedimos de manera muy comedida que atiendan las medidas porque si no las atienden vamos a tener que tomar otras decisiones. Ahí sí tomaríamos otras decisiones, afortunadamente fuimos el domingo nuevamente y ya las medidas estaban tomadas por los locatarios del mercado de la feria que están fuera. Les sigo insistiendo a todas y a todos, las medidas que tienen que darse, observarse en los mercados, en los mercados sobre ruedas que también hemos estado en ellos, tienen que ser atendidas. Si estos no las tomaran y si nosotros vemos que ahí hay riesgos importantes, ahí sí tendríamos que tomar una decisión porque está nuestra responsabilidad de evitar que funcionen este tipo de mercados sobre ruedas o los mercados que no atiendan las indicaciones. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.